¿Qué es la religión en Europa? Yo quiero tener el honor de poderles presentar al embajador, don Álvaro Albacete, secretario general adjunto de lo que se viene a llamar el CAICIT. Él nos va a hablar sobre el diálogo interreligioso como necesidad y como experiencia. Quisiera poder contextualizar la figura del embajador porque pueden ustedes apreciar mejor el significado de sus palabras. El embajador Albacete es el secretario general adjunto de una de las más prometedoras plataformas en donde se está haciendo un interesante trabajo con el diálogo interconfesional, donde determinados países que él va a explicar han hecho propuestas con programas de estudios concretos para fomentar un diálogo que parece difícil que pueda producirse en todos los contextos y con todas las confesiones religiosas. Esa es la propuesta de una persona que tiene un amplio bagaje a sus espaldas porque él estuvo como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores español, trabajando en Bosnia y Herzegovina, trabajando en la República Centroafricana y Nigeria y ha, por lo tanto, recogido también en su experiencia profesional contactos con las Naciones Unidas. Estuvo en la visión para las Naciones Unidas y tuvo el cargo de director de asuntos parlamentarios. En definitiva, tiene una amplia experiencia institucional, diplomática e internacional. Con mucho gusto, doy la palabra al diplomático don Álvaro Albacete. Por favor. Muchas gracias. Gracias a la Academia Europea de Juste por invitarme a formar parte del programa, del panel de ponentes. Y felicidades a la Academia Europea de Juste por esta iniciativa. Creo que es muy pertinente hablar en esta época, no en estos días, sino en el curso de estos años sobre el diálogo interreligioso. Creo que es un acierto la selección de los intervinientes, de los panelistas. No lo digo, obviamente, en referencia a mí, sino en referencia a los demás. Y quiero felicitar a la Academia porque combinar la presencia de personas que representan ciertas confesiones religiosas con académicos y con autoridades políticas creo que es el diálogo que tenemos que propiciar en la actualidad. Cualquier cosa que se vaya a producir en el futuro no será el resultado de una decisión exclusivamente política, sino que, y ese va a ser, digamos, el centro de mi intervención, va a ser el resultado de la aportación de muchos. Y ese mucho está simbolizado por lo que, de una manera quizá muy genérica, llamamos sociedad civil. Así que considero la iniciativa de la Academia Europea de Juste muy pertinente por la combinación de ponentes que recogen las distintas sensibilidades de la sociedad civil. Gracias a la directora del curso, a Rosa María Martínez de Codes y, en general, a Miguel Ángel y a los que se han encargado de la organización del mismo, que nos han hecho muy fácil a los ponentes asistir. Gracias, señor presidente. En mi caso, por lo menos desde Viena, no es tan evidente, no es tan fácil, pero les agradezco todos los esfuerzos desde el punto de vista de la logística y todas las amabilidades que han tenido conmigo para poder estar hoy aquí con ustedes. Ustedes es una palabra de respeto. Yo sé que ustedes son jóvenes, pero vamos a establecer esta relación entre respeto mutuo. Yo me siento cómodo así y, si les parece, lo vamos a mantener durante el momento de las preguntas. Hace unos días, el Comité Noruego del Premio Nobel hizo público su decisión sobre el Premio Nobel de la Paz en 2015. No sé si ustedes han leído al respecto, pero la decisión fue otorgar el Premio Nobel de la Paz a algo que se llama, que tiene un nombre un poco raro, se llama el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez. Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez. Realmente es un nombre extraño. Y cuando lo leí, pues tuve que leerlo como lo he hecho ahora, al pronunciarlo varias veces. Y luego fui leyendo para saber exactamente lo que significaba. Y leí las palabras de la presidenta del comité, la señora Kuhlman. Y quería un poco desbrozar ese, digamos, ese premiado del Nobel para hacerles ver el paralelismo con la institución en la que yo trabajo. Y en eso va a consistir mi intervención hoy. El Cuarteto de Diálogo es fundamentalmente una institución que propicia el entendimiento de lo que llamamos sociedad civil con el mundo político. Por eso se habla de diálogo, por eso se dice que es una institución de diálogo. El alcalde se ha referido a la palabra diálogo. Para mí la expresión tiene un significado muy profundo, tiene un significado muy hondo. Hablar de diálogo significa primero ver al otro. No es tan claro que veamos a los demás, que le veamos cara a cara, que crucemos nuestras miradas. A menudo nuestro enfrentamiento o nuestra posición adversa hacia los demás tiene que ver precisamente con que no los hemos visto. Hemos oído hablar de algo, tenemos algunas referencias cruzadas por terceros, pero no hemos sido capaces de enfrentarnos cara a cara y de cruzar nuestras miradas con la otra persona. O sea que el primer momento del diálogo es el momento de cruzarnos los ojos, de cruzarnos las miradas. Ver al otro es un primer momento que nos permite quizá aproximarnos. La segunda fase del diálogo es hablarnos y conocernos, es decir, esa experiencia de intercambiar pareceres, de aprender del otro, de saber cuáles son sus convicciones o cuál es la naturaleza de su discurso. El conocimiento del otro es importante para poder respetarnos. Si no nos conocemos, podemos aprender a respetar al otro porque nuestros padres, nuestros educadores nos lo hagan ver, pero todo eso tiene una fragilidad inmensa. Durará lo que dure quizá referencias futuras que sean contrarias a lo que hemos aprendido inicialmente, pero no será una convicción interna. Así pues, primero nos cruzamos las miradas, luego aprendemos un poco el uno del otro, y eso es un segundo momento. Y casi de una manera natural, incluso, aunque a raíz del aprendizaje del otro, pues veamos que hay una divergencia en la opinión, en la creencia, en la forma de ver el mundo, pues digo que quizá de una manera natural nace cierto respeto. Hemos visto que hay un punto de vista que es diferente, pero hemos visto que ese punto de vista puede ser compartido o explicado de una manera que nos permite entender. Así pues, cruzar miradas, conocernos, respetarnos. Y al respetarnos surge, también digo, de una manera quizá también natural, ponernos en el lugar del otro, lo que llamamos empatía. Entender que el otro puede tener una posición diferente, puede tener unos sufrimientos, unas sensibilidades, un malestar que es parecido al nuestro, si hablamos de una situación de conflicto. Y eso es un círculo virtuoso que a todos nos corresponde propiciar en los distintos ámbitos en los que vivimos, en los ámbitos personales, en los ámbitos profesionales, en nuestras responsabilidades políticas, también en el mundo académico, por qué no decirlo. Y esto es lo que está premiando el comité del premio Nobel este año con su decisión de elegir al cuarteto del diálogo nacional de Túnez para ese premio. Ellos enfatizaba a la presidenta, a la presidenta Kulman del Comité Noruego, la importancia del diálogo en la selección de este premio. Pero no se queda ahí. La primera palabra que define al premiado es la de cuarteto. Bueno, no voy a descubrir la rueda. O sea, el cuarteto son cuatro personas, cuatro instituciones, cuatro cosas. En este caso son cuatro instituciones, lo que ha premiado el comité noruego del premio Nobel. Cuatro instituciones que trabajan juntas y que han puesto en práctica ese diálogo del que hablaba antes. La primera institución es la central sindical de Túnez. La segunda es la patronal, o sea, la representación entre los empresarios. La tercera es una asociación de abogados. Y la cuarta es una asociación de derechos humanos, que propicia los derechos humanos en Túnez. Podría haber habido muchas más, pero digamos que estas cuatro decidieron trabajar juntas, decidieron, lo que se le ha dicho antes, poner en práctica el diálogo, conocerse mutuamente, y avanzaron en el proceso de transición política en Túnez. Voy a echar la mirada un poquito atrás, unos años atrás, cuando empezó la llamada Primavera Árabe en Túnez en el año 2011, en Primavera del año 2011. Y todo eso dio lugar a un movimiento que tuvo, digamos, un origen social, pero que a partir de ahí tuvo unas implicaciones políticas, se acuerdan ustedes del presidente de Túnez, luego se abrió un proceso constitucional, pero ese proceso constitucional era un proceso constitucional que necesariamente necesitaba la implicación de la sociedad civil, de la población, de los ciudadanos. Y este cuarteto, de alguna manera, posibilitó ese engarce entre el Parlamento Constitucional, que decidió elaborar la Constitución, y el conjunto de la población. Así pues, el diálogo fue un diálogo entre ellas, entre esas asociaciones, entre ese cuarteto, pero fue también un diálogo entre ellos y las autoridades políticas. O sea, que hubo un juego de puentes, de tender puentes entre la sociedad civil y las autoridades políticas. Quiero con esto resaltar, y como les decía al inicio, este es el, como se dice en inglés, el core, el centro de mi intervención, es la importancia de implicar a la sociedad civil en las grandes decisiones que se tomen para buscar la transformación de las sociedades. No podemos aspirar a tomar decisiones políticas que no tengan detrás un soporte social. Si no lo tienen, pues será muy difícil que haya una verdadera transformación. Y por eso es importante que las sociedades civiles estén implicadas. Si lo aplicamos a situaciones en las que hay conflicto, a zonas en conflicto, o en las que hay enfrentamientos, es mucho más evidente. Yo como diplomático he participado muchas veces en, y perdónenme, no quiero ser cínico, pero en grandes negociaciones de paz, en hoteles de cinco estrellas, o en resorts, en distintos lugares del mundo. Y les voy a explicar un poco cómo es esto. Invitamos a café a ciertas personas, las elegimos entre la representación política que puedan tener, le invitamos al almuerzo, a la cena, y así durante varios días. Creo que al final todos estamos agotados, pero, en fin, seguimos dialogando. Hay sobre la mesa distintas propuestas, y en la puerta de al lado, next door, tenemos a la prensa. La prensa también tiene unos acuerdos que están precocinados, y saben que antes o después les vamos a dar unos titulares, con lo cual, aunque tengan que gastar o pasar varios días con nosotros, pues lo hacen con las ediciones ya casi preparadas, pero con gran expectación porque pueden dar grandes noticias. Y finalmente, pues siempre acaba habiendo algo, casi siempre. Cerramos el capítulo, la prensa lo saca, y bueno, pues normalmente ahí acaba la historia. Esto es un paquete, un paquete que está bien envuelto, quizá en papel de celofán, y que tiene un precio determinado. Depende de dónde lo hagamos, en qué hotel de cinco estrellas del mundo, pues vale más o vale menos, lo hacemos en Europa, en Asia, en África, nos implicamos un número determinado de diplomáticos, y lo hemos hecho así durante décadas. Y mi pregunta, si esto fuera una conversación con ustedes, dialogada, mi pregunta sería qué es lo que hay dentro de ese paquete que hemos envuelto tan bonito en papel de celofán. Yo les he anticipado una respuesta, que es que hay unos headlines, unos titulares de prensa, eso es, unos titulares de prensa en ese paquete. Sabemos que hay unos titulares de prensa, y sabemos que hay un pequeño acuerdo, un pequeño acuerdo que normalmente esforzado. ¿Y qué más? Pues muchas veces solamente hay eso, y yo me permito decirles que, desde mi punto de vista, ahí falta algo que es esencial, que es la convicción de la población para ejecutar los acuerdos que han adoptado los políticos. Si no hay ese acuerdo, difícilmente podrá haber verdadera reconciliación, difícilmente podrá haber una paz que sea sostenible, si estamos hablando de una situación de conflicto, y si la negociación ha versado sobre un enfrentamiento. Y para que eso ocurra, la sociedad civil tiene que estar implicada. Quizá en la negociación, no estoy con ello queriendo negar, y yo soy parte de ese sistema, queriendo negar la importancia de la diplomacia en estos procesos. Las autoridades políticas son muy importantes, y además quiero dejar bien claro que esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con la democracia. Creo que los representantes políticos tienen esa representatividad democrática que les otorga haber sido elegidos, y ellos deciden quién habla en nombre de la población que representan, con lo cual tienen toda la legitimidad para decidir quiénes están en la mesa de negociación. Y nosotros los diplomáticos sencillamente facilitamos el diálogo y auspiciamos esas negociaciones. O sea, que dejando bien claro que esto no tiene nada que ver en contra la democracia, sino todo lo contrario, creo que son necesarias esas personas que representan políticamente a esos países, creo que es insuficiente, creo que necesitamos más, creo que necesitamos a los representantes de la sociedad civil para que esos acuerdos de paz sean verdaderamente aplicables y tengan una proyección en la reconciliación. Luego voy a tratar de concretar esto en áreas geográficas concretas y poner ejemplos que puedan ser más gráficos. De momento nos estamos moviendo en un ámbito quizá un poco abstracto. Pero voy a continuar con esa abstracción. Necesitamos representantes de la sociedad civil y por qué no representantes religiosos, líderes religiosos. El papel de los líderes religiosos en las negociaciones o en los procesos de reconciliación, en los procesos también de transición política, es importante. Desde nuestra conciencia secular occidental, nos parece a priori quizá algo un poco extraño, decir que los líderes religiosos pueden tener un papel importante que jugar en estos procesos de transición. Pero yo creo que es un error mirarlo desde esa óptica porque no estamos asignando a los políticos, perdón, a los líderes religiosos un poder político. Estamos sencillamente reconociendo su influencia en la población. El carácter secular del Estado no está, digamos, en contraposición con esta idea, pero sí que lo está quizá nuestra idea de la religión, nuestra idea como occidentales. Y ahí les voy a invitar a reflexionar sobre unas estadísticas. En nuestro mundo occidental, ya por debajo del 50%, menos de cinco personas de diez, consideramos que la religión es importante en nuestras vidas. Es un porcentaje relativamente bajo. No ha sido tan bajo históricamente, pero en los últimos años hemos llegado a ese punto. Pero no es así en el resto del mundo. Quiero que sepan que en áreas geográficas determinadas, como Estados Unidos, por ejemplo, que es un país occidental, pero es de todos los países occidentales, quizá en el que más importancia se le otorga a la religión, ese número sube a seis o a siete personas de cada diez. Y si nos fijamos en otras áreas geográficas, en África, por ejemplo, el número se dispara y nueve o incluso diez de cada diez personas consideran que la religión es muy importante en sus vidas. Todos estos son cifras que los pueden encontrar en Internet muy fácilmente a través del Pew Research Institute y además lo pueden ver con grandes gráficos, todo muy colorido y, en fin, de una manera muy sencilla. Nueve e incluso diez de cada diez personas en África consideran que la religión es muy importante en sus vidas. De tal forma que nuestro análisis de que los líderes religiosos no tienen nada que ver o no tienen nada que hacer en procesos de transición política o en procesos de negociación de la paz, desde mi punto de vista, es equivocado. E insisto, no porque yo quiera buscar la manera de implicar lo religioso dentro de lo político, lo que estoy haciendo es intentando buscar puentes de conexión entre una cosa y otra sin que se niegue la importancia de cada uno en su propio ámbito. Seguro que coinciden conmigo en que este aspecto es especialmente importante cuando abordamos la cuestión de conflictos religiosos o en los que existe algún componente religioso. Si esto, en vez de ser un monólogo, fuera un intercambio, yo les preguntaría ¿qué conflictos hay abiertos en el mundo en los que hay un componente religioso? Pues hay muchos conflictos abiertos en el mundo en los que hay un componente religioso. O por ser más precisos, en los que la religión es manipulada para hacer uso de la violencia en nombre de la propia religión. Eso está pasando en Oriente Medio, está pasando con Daesh, con el llamado Estado Islámico, está pasando en Nigeria, con ese movimiento tan devastador y tan inexplicable para nosotros como es Boko Haram. Está pasando en la República Centroafricana, que es un país que tenemos olvidado en el centro, en el corazón de África, pero que está sufriendo con un enfrentamiento entre las comunidades cristianas, divididas entre católicos y protestantes, entre esa comunidad cristiana y la comunidad musulmana. Hasta el punto de que Naciones Unidas, en varias de sus declaraciones, a través del representante especial del secretario general para la prevención del genocidio, ha hablado ya de una situación de genocidio en el país, de genocidio religioso. Bueno, pues esos son algunos ejemplos, pero pasa también en Asia, en enfrentamientos entre budistas y musulmanes y en otros lugares del mundo. Insisto que no son necesariamente enfrentamientos religiosos, son enfrentamientos en los que la religión está manipulada por algunos y hacen uso de la religión para justificar la violencia. Bueno, yo he roto el guión que tenía y voy a intentar recuperar ahora el hilo de lo que estaba diciendo. Llevo no sé cuánto tiempo, diez minutos me parece, un cuarto de hora hablando, ya casi veinte minutos y todavía no he dicho nada de la organización en la que trabajo y el título de mi intervención era hablar de la organización en la que trabajo. Pero tengo que decirles que lo he dicho casi todo respecto a la organización en la que trabajo porque la referencia al premio Nobel, al cuarteto, al diálogo, la referencia a las situaciones de conflicto en las que hay algún elemento religioso, las referencias a la implicación de los líderes religiosos en los procesos de diálogo, de transformación de las sociedades, tiene mucho que ver o tiene todo que ver con la organización en la que yo trabajo. La organización en la que trabajo es el Centro Internacional de Diálogo, se llama CAICIT, que es un acrónimo un poco raro y en inglés es difícil de pronunciar. Yo se lo voy a pronunciar y ahora se lo voy a explicar. Es el King Abdalá International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, o sea, Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural. Y tiene el nombre del rey de Arabia Saudí, se llama King Abdalá. El rey Abdalá murió hace unos meses, a principios de este año, 2015, y ahora hay un nuevo rey en Arabia Saudí que se llama Salman. Es una organización internacional intergubernamental, no es una ONG, no es una organización no gubernamental, sino que es como lo es la Unión Europea o como lo es Naciones Unidas, solo que a menor escala, porque tenemos menos Estados miembros. Está España como Estado miembro, está Austria, está Arabia Saudí, y está la Santa Sede. La Santa Sede es fundador, observador. No porque eso signifique que tiene un estatus diferente en nuestra organización, sino porque es el único estatus que puede tener la Santa Sede. Es el estatus que tiene Naciones Unidas y el que tiene en esta organización es exactamente el mismo que el que tiene en Naciones Unidas. Esto nos llevaría, en fin, legalmente o desde el punto de vista legal, muy lejos, pero es apasionante ver cómo la Santa Sede se proyecta en organismos internacionales a través de esa figura de observador, pero a pesar de eso tiene una enorme influencia en estas organizaciones internacionales y en el caso de la organización en la que yo trabajo, esa influencia le viene dada por el hecho de que Arabia Saudí es un Estado fundador y la iniciativa se debe a la decisión del entonces Papa, Benedicto XVI, pero no quiero avanzar en eso todavía porque ahora llegaré. Yo les voy a mostrar un vídeo dentro de poco de unos tres minutos en el que les voy a mostrar la creación del centro en el que trabajo, de la organización en la que trabajo y ese vídeo sobre todo pone en evidencia la importancia del viaje de construcción de la organización en la que trabajo. En ese viaje en el que se decidió la creación del CAICID, del Centro Internacional de Diálogo, yo me voy a quedar en dos momentos. En el año 2005 hay una reunión en Meca. Saben ustedes que Meca es el lugar más sagrado para el mundo musulmán, que es donde está la gran mezquita del mundo musulmán que es un lugar de peregrinación obligada para los millones de musulmanes del mundo entero que antes o después tienen que acudir a ese lugar. No nos está permitido a aquellos que no somos musulmanes pisar tierra santa musulmana en Meca. Bueno, en todo caso, en ese lugar tan emblemático para el mundo musulmán, en el año 2005 se reunieron todas las grandes sectas musulmanes, distintas afiliaciones de la religión musulmana convocadas por el rey de Arabia Saudí. ¿Por qué convocadas por el rey de Arabia Saudí? El rey de Arabia Saudí, además de ser el rey soberano de un determinado país, por cierto, pues muy rico, con mucho petróleo, en fin, ustedes saben esa historia mejor que yo, tiene un título que lo hace especialmente simbólico para el mundo musulmán, que es el de custodio de las dos grandes mezquitas. Ya les he explicado la importancia de Meca, pero también es el caso de Medina, que no está muy lejos de Meca y fue donde nació el profeta, el profeta Mahoma. Bueno, pues en esa calidad de custodio de las dos mezquitas, el rey de Arabia Saudí convocó a los diferentes representantes de las sectas musulmanas. Ese poder de convocatoria no lo tiene cualquier persona en el mundo musulmán, sí que lo tiene el representante o el custodio de las dos grandes mezquitas porque él, y en fin, supongo que la mayoría de ustedes son cristianos, en el mundo cristiano estamos muy acostumbrados a la jerarquía de la iglesia que no existe en otras confesiones y particularmente no existe, no existe en el mundo del judaísmo, pero tampoco existe en el mundo musulmán. Pero sí hay una persona que puede representar el mundo musulmán es el custodio de las dos grandes mezquitas y es en esa calidad en la que el rey de Arabia Saudí convocó a los grandes líderes de las distintas sectas religiosas. También al mundo shií, saben ustedes que el mundo musulmán está dividido entre el mundo chiíta o chií y el mundo suní. Bueno, pues también al mundo shií que estuvo representado por los ayatolás de Irán. Bueno, todos esos en aquel momento en el año 2005 decidieron avalar la iniciativa del rey Abdalá y poco después en el año 2007 él tuvo un encuentro que es histórico y lo verán en el vídeo que vamos a ver a continuación con el Papa entonces Benedicto XVI en el Vaticano. Él hizo ese desplazamiento al Vaticano y se vieron entre los dos y hablaron sobre la necesidad del diálogo interreligioso. Aquí hay personas mucho más autorizadas que yo para hablar del significado de este encuentro pero en mi desconocimiento de la historia eclesiástica pero algo he leído para poder decirles esto que les voy a decir a continuación este encuentro tiene una importancia mayúscula de hecho es la primera vez en la historia de la humanidad desde la creación de la confesión musulmana en el siglo VIII que se produce ese encuentro entre el Papa y el gran representante del mundo musulmán como custodia de las dos mezquitas y ellos dos deciden iniciar un camino juntos o un viaje juntos para fomentar el diálogo interreligioso inicialmente pues se pensó darle la forma de una asociación o quizá de una organización no gubernamental pero teniendo en cuenta que la iniciativa venía de un soberano de un país que es Arabia Saudí y teniendo en cuenta que esa iniciativa no solo fue recogida sino que fue compartida e impulsada también por el soberano de otro país que es la que es la Santa Sede de un Estado que es la Santa Sede bueno pues vieron que era posible darle la forma de una organización intergubernamental y ahí llamaron a España y a Austria para que se sumase a esa iniciativa es importante que sea una organización intergubernamental porque eso permite tener acceso al digamos a las autoridades políticas de todos vamos de las áreas en las que queremos trabajar y eso nos hace diferentes a otras iniciativas que ya existen en materia de diálogo interconfesional o interreligioso en la estructura de la organización en la que yo trabajo además de los cuatro Estados miembros a los que he hecho referencia Austria, España Arabia Saudí y la Santa Sede hay una junta de gobernadores que está compuesta por los representantes de las cinco grandes religiones del mundo cristianismo islam budismo hinduismo y judaísmo son cinco religiones pero nosotros tenemos nueve representantes en la junta de gobernadores no sé cómo se llama es el board of directors en la junta de directores ¿por qué hay nueve representantes para cinco religiones? pues porque en el mundo cristiano hay tres representantes está el representante del Vaticano que es un representante del cardenal Turón que es el corríjame si no lo digo adecuadamente es el secretario para las relaciones interreligiosas o interconfesionales hay un representante del arzobispo de Canterbury para la iglesia anglicana y hay un representante de la iglesia ortodoxa que es el metropolitán de París y para el mundo musulmán hay también tres representantes hay dos representantes suníes y hay y hay un representante shi un iraní que es un antiguo ministro de cultura de Irán y luego los demás pues tienen representantes individuales hay una señora que es una reverenda budista japonesa un suami que es un representante del mundo del hinduismo y hay un rabino o el rabino David Rosen que representa el mundo del judaísmo esta combinación de los estados miembros de los cuatro estados miembros y de los representantes de los líderes religiosos hacen que el centro internacional de diálogo en el que yo trabajo tenga una naturaleza muy singular no existe ninguna otra institución en el mundo que combine el ámbito de los estados con el ámbito de las religiones y ahí está el enfoque o sea que esa estructura resume bastante bien el enfoque que nosotros le damos a nuestras iniciativas que ahí sí se concibe como un puente entre las autoridades políticas y los líderes religiosos y es en esa perspectiva en la que trabajamos fundamentalmente aunque no exclusivamente pero fundamentalmente en zonas en conflicto estamos trabajando en cuatro grandes áreas en las que hay conflictos que tienen un componente religioso o como decía antes en los que la religión está manipulada para justificar el uso de la violencia trabajamos en República Centroafricana trabajamos en Nigeria trabajamos en Middle East perdón en Oriente Medio en Siria e Irak y trabajamos en Myanmar en Myanmar ¿cómo es Myanmar en español? Birmania en Birmania en Burma ¿no? en Birmania o sea que trabajamos en esas cuatro en esas cuatro zonas lo hacemos siempre como decía ¿no? tratando de servir de puente entre las autoridades políticas y los líderes religiosos bajo la idea como les decía antes y perdonen porque a lo mejor me repito mucho en esta en esta explicación de que la reconciliación no es una no puede ser exclusivamente una decisión política ¿no? sino que tiene que propiciar un cambio un cambio en la mentalidad ¿no? hacia la ambivalencia un poquito ¿no? la ambivalencia para perder esa lectura en blanco y negro que hasta ese momento existía y que ha sido probablemente el germen de la confrontación o del o del enfrentamiento ¿no? y esa ambivalencia no la puede generar ese cambio en el enfoque de nuestra mentalidad desde mi punto de vista no la puede no la puede generar el acuerdo firmado por un representante político ¿no? sino que necesita necesita la implicación de la sociedad civil y desde nuestro punto de vista la implicación de los líderes religiosos fundamentalmente en los conflictos que tienen un componente religioso yo me quedo esta semana en España porque el martes y el miércoles tengo una reunión en una organización que se llama el Club de Madrid que aglutina al ex primeros ministros y ex presidentes de todo el mundo y ahí vamos a hablar sobre esto que estoy hablando hoy sobre el diálogo interreligioso y en un panel en el que a mí me toca intervenir pues voy a tener como colegas de mesa a los líderes religiosos de la República Centroafricana yo trabajo allí he ido allí varias veces me he visto con ellos he sufrido el país con ellos es un país tremendamente atractivo bonito es un país precioso pero es un país muy duro y he querido que estén aquí para que ellos enseñen nosotros no tenemos en España no tienen embajada en República Centroafricana con lo cual desconoce el país bastante pero he querido que vengan y que cuenten a los españoles a través del Club de Madrid que es lo que está pasando en la República Centroafricana y aunque como decía no es exactamente un conflicto religioso lo que ocurre es que las dos grandes comunidades la cristiana y las musulmanas están abiertamente enfrentadas y se matan mutuamente no quedan mezquitas en todo el país creo que la única que queda es la mezquita central de la capital que es Bangui en el kilómetro 5 pero existe sobre ciertas ruinas o sea que ya ni siquiera la gran mezquita existe con lo cual pues esos lugares que son lugares sagrados y que deberían tener una especial protección por parte de todos han sido destruidos también el caso de muchas iglesias aunque la mayoría es una mayoría cristiana y la limpieza religiosa y étnica está siendo de cristianos a musulmanes a diferencia de lo que ocurre en Nigeria por ejemplo que el movimiento Boko Haram se identifica más con el mundo musulmán pero en la República Centroafricana la realidad es esa y es fundamentalmente destacable que los líderes religiosos el arzobispo de Bangui el arzobispo católico pero también el pastor representante de la comunidad evangélica que es una comunidad muy potente en el país han tomado la bandera de la paz y continuamente lanzan mensajes a la población a esa población cristiana violenta que bajo el nombre de los de los antibalaca pues están matando a los están matando a los musulmanes pues han tomado la bandera de la paz y están propiciando esos mensajes pero esos mensajes no tienen una fácil transmisión dentro del país porque no hay televisión no hay cadenas de radio no hay manera y ellos pues se desplazan en coche la organización en la que yo trabajo les estamos ayudando a hacer eso le hemos ayudado a rehabilitar también una cadena de radio pero para la plataforma de líderes religiosos para esos dos líderes cristianos de los que he hablado pero también para el imam representante de la comunidad islámica pero lo primero que han hecho como se pueden imaginar los violentos es destrozar la cadena de radio para que no puedan pasar esos mensajes de paz es muy difícil es muy difícil trabajar en favor de la paz y bueno pues hacer ver que los líderes religiosos tienen un papel importante ahí yo creo que es una manera inteligente de aportar de aportar en favor de la paz no sé si me estoy extendiendo demasiado Rosa tengo 10 minutos para dar lugar al diálogo muy bien el segundo de los de las áreas en las que trabajamos áreas geográficas he hablado un poquito de la república centroafricana es Nigeria y me voy a detener un poquito en este país seguro que ustedes lo conocen porque las noticias de Boko Haram han despertado el interés de todo el mundo desde el rapto de esas niñas que es una noticia realmente impactante para todos hasta no sé si lo han visto esas imágenes en las que destrozan casas carreteras escuelas también personas bueno por supuesto naturaleza con bombas con camiones en fin es una cosa bueno como pasa un poco también con el estado islámico y ahora ellos mismos los Boko Haram se han declarado parte del estado islámico pero Nigeria es un país tremendamente interesante para todos nosotros no solamente para el centro en el que yo trabajo en primer lugar porque es el país más poblado el segundo país más poblado de África pero también por la peculiaridad de que es el país del mundo del mundo en el que hay mayor población cristiana conviviendo con mayor población musulmana o sea es el país en el que aproximadamente el 50% de la población es musulmana y el 50% de la población es cristiana y un país enormemente poblado con lo cual es un país en el que su recorrido puede tener digamos implicaciones en la trayectoria de muchos otros países no solamente en el ámbito regional y me consta que los países vecinos de Nigeria están muy preocupados por el movimiento de Boko Haram el caso de Chad de Camerún de Togo de Benin toda esa zona de África está atemorizada porque además Boko Haram trasciende las fronteras continuamente y en ese trascender de las fronteras tiene un impacto en otros países y la generación del odio es algo que prende fácilmente y bueno pues entre todos tenemos que contribuir a que esa expansión del movimiento no se produzca en otras áreas geográficas y que esté contenida vamos no solamente contenida que desaparezca pero que mientras que trabajamos para que desaparezca pues esté contenida en la zona del norte del norte de Nigeria sabemos muchas cosas de Boko Haram porque las hemos visto en televisión porque ellos mismos se han encargado de hacer declaraciones públicas pero nos quedan por saber muchísimas cosas de Boko Haram las cosas que sabemos de Boko Haram son que bueno pues que son devastadores que no encuentran obstáculos a su ánimo de destrucción tanto material como humano o personal sabemos que se identifican con una religión que es la religión musulmana pero sabemos que sus líderes no son líderes religiosos o sea que no tienen autoridad para hablar en nombre del islam son personas que abusan o que justifican su violencia pero no tienen esa autoridad ni académica ni moral ni religiosa ninguno de ellos tiene ningún reconocimiento que les permita hablar en nombre del islam y sabemos algo muy importante de Boko Haram muy importante y es que Boko Haram no tiene el respaldo de la población musulmana de Nigeria lo hemos visto en estudios que han sido publicados a lo largo de estos años pero en los últimos meses especialmente o sea que la gran mayoría y estoy hablando pues no sé casi del 100% de la población se muestra contraria o sea que no es un movimiento y esto lo hemos visto en otros movimientos terroristas en otros países que pueden tener unas raíces sociales o identificarse con algunas reivindicaciones sociales no esto no pasa en Nigeria o sea el movimiento Boko Haram no tiene un respaldo social pero nos faltan por saber muchas cosas de Boko Haram nos falta saber por qué por qué ciertas personas se adhieren al movimiento y por qué esas personas no solamente se adhieren sino que participan de ese de ese trabajo tremendamente violento saber eso es muy importante para nosotros porque es descubrir la dinámica de las mentes de las personas que se adhieren y podemos intentar combatirlo y ahí es donde la organización en la que yo trabajo el Centro Internacional de Diálogo CAICIT está o ha decidido en dar el primer paso en Nigeria yo mismo estuve hace dos meses y bueno pues hemos seleccionado una serie de instituciones y de personas con las que estamos trabajando y nuestro primer paso va a ser hacer un estudio que va a llegar a las personas que están que están implicadas en el movimiento en Boko Haram para intentar desmenuzar las razones por las que estas personas se adhieren al movimiento ese estudio ya ha empezado y bueno pues ya ha habido unos primeros contactos informales con el entorno de ese movimiento no les puedo dar más detalles al respecto pero la información es muy importante si logramos saber por qué existe esa adhesión suponemos o seguro que ustedes están de acuerdo conmigo en que quizá pues la marginación social el desempleo la falta de recursos y tal tendrá algo que ver con eso pero sospechamos que hay algo más y no sabemos muy bien cómo qué es para interpretarlo adecuadamente hace poco ha habido elecciones en Nigeria han sido unas elecciones muy importantes porque han sido unas elecciones pacíficas el centro internacional de diálogo en el que trabajo pues antes de las elecciones llegó a un acuerdo con el arzobispo de Abulla que es un señor enormemente carismático y con una influencia en el país enorme y con el sultán de Socoto uno representa al mundo musulmán otro representa al mundo católico y entre los dos formamos una coalición para digamos establecer un camino pacífico para las elecciones implicamos una asociación de mujeres y de jóvenes y bueno pues establecimos células ¿no? de mixtas cristianos musulmanes fundamentalmente mujeres cristianas musulmanes por todo el país y ese proyecto que duró varios meses antes de las elecciones pues no digo que propiciara digamos el clima necesario para que las elecciones se desarrollaran pacíficamente pero sin duda contribuyó a ese desarrollo pacífico de las elecciones ¿no? en las elecciones ganó no el candidato oficial sino el que es se llamaba Good Luck sino el el opositor que es un que es un presidente de confesión musulmana o sea que es la primera vez en el país que está gobernado por un presidente de confesión musulmana lo cual pues es perfectamente legítimo como decía en un país en el que el 50 de la población aproximadamente el 50 de la población es musulmana y el 50% de la población es cristiana pero entramos en una dinámica diferente ahora ¿no? porque ese presidente musulmán pues tiene una representación con su comunidad y en sus declaraciones iniciales pues ha hecho una apuesta muy abierta por el diálogo interreligioso ¿no? y ahí pues el centro en el que trabajo está intentando seguir la estela de las declaraciones del presidente y bueno pues ya les he hablado de nuestro proyecto para para estudiar los orígenes de la adhesión a Boko Haram pero hay otras iniciativas en curso que no quiero desmenuzar más bueno bueno Siria e Irak también estamos trabajando ahí hace unos meses convocamos una reunión importantísima en Viena convocamos a los grandes muftis que son los grandes representantes en cada país del mundo musulmán también a los patriarcas que representan el mundo cristiano en Siria e Irak tuvimos ese encuentro en Viena y como resultado de ese encuentro pues hubo una declaración en la que unos y otros decidieron manifestar su digamos su común observación sobre la separación entre la violencia y la religión decir eso en Siria e Irak hoy en día tiene una gran importancia y ahora lo que tenemos que ver es como hacemos llegar ese mensaje de paz a las comunidades en nombre de los líderes religiosos y bueno en eso estamos haciendo pues intercambiando acuerdos de colaboración con asociaciones que trabajan sobre el terreno con las comunidades bueno me voy a detener aquí he sido bastante extenso no he seguido ningún guión finalmente me he saltado mis propias pautas quería haber hecho de este encuentro algo un poco más dialogado pero creo que las condiciones eran que pudiera ser grabado y que luego pudiera ser mostrado en la web de tal forma que los organizadores me han pedido que no fuera un intercambio sino que fuera más algo monologado con lo que me siento un poquito más incómodo pero ahora entraremos creo en el en el formato del diálogo y de las preguntas les agradezco mucho su atención muchas gracias aplausos 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 ya el vídeo ah perdón tiene razón el vídeo prometido el vídeo prometido el vídeo prometido se me ha quedado las ganas gracias María José porque se me había olvidado en todo el vídeo leí va a recordar chico ¡Gracias! 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 en política y en la vida comunitaria. Necesitamos un instituto que construya el campo de diálogo a través de entrenamiento y de investigación para que puedan aumentar sus habilidades para la construcción mundial. Un instituto que puede ayudar a las personas que desagradores a construir paz en el diálogo. Esa instituto es Qaisid. El viaje al Qaisid empieza cuando King Abdullah bin Abdulaziz, el custodio de los dos mosques en el Islam, propone un nuevo diálogo global. Un iniciativo para un nuevo siglo. Un iniciativo para llevar a la religión y culturas para enfrentar los desafíos de la globalización. Para realizar los beneficios de la diversidad. El siguiente paso en el viaje es Historic. El custodio de los dos mosques y el Pope meet. El Pope Benedict XVI pledió su apoyo para el interreligio de la iniciativa de la interreligio. El dos líderes apoyan el establecimiento de un diálogo internacional. Deiner tarajos para un interreligio interreligio. El 75% de los siglos de las integrantes. Los siglos de los siglos de esos lugares. El agrado es un diálogo interreligio. y intercultural dialogue in securing peace. Negotiations on a multilateral treaty to establish Qayseid conclude. The treaty enters into force and Qayseid begins operations with member states, Austria, Saudi Arabia and Spain and the Holy See as founding observer. Now, Qayseid wants to start a conversation with you. What can we achieve together? Dialogue for peace. Bueno, es un vídeo muy breve, ¿no? Pero creo que resume algunas de las cosas que he mencionado y como dice el vídeo, ahora es el momento de que de que hablemos, de que intercambiemos opiniones. Muchas gracias por estas preguntas. Muchas preguntas en el aire. Gracias.